¿Qué es la experiencia que está viviendo con este conjunto? Muy emocional y muy especial, de verdad que me siento muy feliz por estar aquí y me siento muy feliz porque pude regresar y ayudar y aportar para el campeonato que ganamos ahora mismo. Néstor, ¿cómo ves este logro dentro de tu carrera profesional? Hasta ahora uno de los mejores, nunca he vivido la experiencia de esta, nunca he ganado un campeonato profesionalmente, al final lo pude hacer y me siento muy feliz y muy orgulloso. Muchas felicidades, Néstor. Muchas gracias.